El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz, y cuán grande es Dios, cántame cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, y cuán grande es Dios, cántame cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. No me sobre todo lo verán, el espíritu de alaban, y mi seriedad, cuán grande es Dios. No me sobre todo lo verán, el espíritu de alaban, y mi seriedad, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, 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 cuán grande es Dios Amén. Amén.